Desde la bolsa de corredor contamos con Hasna Baum. Bueno Hasna, primero de todo enhorabuena por tu victoria. Dinos cómo te has sentido. Pues antes de todo gracias a vosotros. Y la verdad que esta carrera, que tengo muchos de acuerdo en esta carrera, y siempre he quedado en el podio. Y hoy viní para luchar por el primer puesto. Y gracias a Dios que lo logré. Y nada, pues que me siente bien, que no es el sol, no es el calor. Y desde el principio me noté que voy bien, marqué mi ritmo y dije que voy a ganar. ¿Qué planes tienes pensado este verano? ¿Alguna maratón tienes pensado en otoño hacer? ¿O te centrarás más de 10 kilómetros en media? ¿Qué tienes pensado? Pues tengo pensado en el maratón de Barcelona ya. Sí, para disfrutar este año. La temporada es tarde. Y empezar a entrenar y preparar para el maratón. ¿Qué será, tu primera maratón? La primera maratón, sí. Me entreno a dormir, si querés ir en el maratón. ¿Has estado un par de años teniendo unos pequeños? Y ahora pues preparamos, respeto al maratón y ya ves. Muy bien, pues desde la bolsa del corredor te seguiremos en tu debut de la maratón y te deseamos lo mejor. Gracias. Muy bien, gracias.